tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Carlos Miguel Atencio eh que además de ser parte de de la escuela de ciudadanos de mi condominio punto com es uno de los pioneros de mi condominio punto com está a cargo y lleva adelante una tarea preciosa frente a la fundación medicina familiar a quien le damos la bienvenida a esta que es su casa es más su casa que la hace mucho tiempo pero con yo particularmente nunca había conversado si no lo habíamos hecho siempre en el programa de de hasta se nos dio el programa que tenía el día de la mañana ni bueno era ni bueno era buenos días para qué recordar eso ni bueno era cómo estás Carlos Miguel muy bien gracias a Dios te va y dándote las gracias por la invitación y aprovechando para darle un saludo a todo el equipo de la radio y a todos los que nos escuchan bueno mira el privilegio es nuestro porque sabemos que siempre estás muy ocupado estás muy complicado y tuviste la bondad de apartar estos minuticos para conversar con nosotros te pongo un contexto Carlos Miguel estamos iniciando recién ayer ante ayer el tercer año de la pandemia que se inició la pandemia no sabemos en qué etapa estamos si esto está remitido si regresará no sabemos cómo es la situación yo no la sé espero que tú me puedas apoyar pero si hay algún aprendizaje ganado en estos dos años Carlos Miguel un aprendizaje que a lo mejor nos ha costado mucho dolor en el caso de las pérdidas de los familiares también costos en salud o con algunas secuelas que pudo haber quedado pero en todo caso lo que nos ocupa el día de hoy desde este espacio que trabajamos el tema de participación comunitaria condominios que pudiéramos hacer nosotros como comunidad como pudiéramos organizarnos para crear un programa o para crear algunas normas que nos permitan ayudar porque te digo esta premisa con la cual quiero abrir el programa porque nosotros también vimos que la solidaridad durante este tiempo fue fundamental para todos para el cuidado de nuestros vecinos para la ayuda de nuestros familiares y creo que en momentos de crisis es cuando más hay que hacer comunidad y una de las cosas que más nos preocupa a todos es el tema de la salud mental post cuarentena, pos aislamiento, pos COVID y hay todo un tema de desarrollar hacia adelante con ese aprendizaje de los dos años pasados entonces quisiéramos escucharte sobre todo porque tu trabajo está referido a la salud familiar, trabajas con ellos en casa, vas a las comunidades, sabes qué pasa, entonces abramos esta conversación y veamos qué posibilidades se abren. Bueno, aquí Baire, en tu introducción mencionaste varias cositas, las tengo aquí anotadas, una tiene que ver con respecto a la pandemia, un ejercicio de futurología que siempre es muy difícil en estos casos, yo voy a compartirte lo que creo son mis impresiones sobre esto, creo que estamos asistiendo al final de esto que llamamos la pandemia y a pesar de que existen opiniones autorizadas que dicen que nunca se puede predecir, que todo lo contrario, que el virus muta, etcétera, ¿no? Sin embargo, que es lo que está ocurriendo y que me creo con suficientes motivos para ser moderadamente optimista, ¿no? Claro, no significa esto que va a ser mañana, no significa que va a ser pasado mañana, significa que progresivamente va a dejar de tener el impacto en la salud que ha tenido hasta ahora. Y lo digo por tres razones fundamentales. La primera, porque la historia natural de los virus es esa. La historia natural que esperamos que ocurra en este caso, como ha ocurrido en otras pandemias semejantes en la historia, es que el virus efectivamente va mutando, por entonces tú ves, ahora tenemos la variante tal, la variante X, la variante Z, pero ¿cuál variante, cuál cepa de virus se va imponiendo? El sentido común te dice que es la que tenga mayor posibilidad de contar a otros y la que tenga menor posibilidad de matar al hueso, a los pejeros, ¿no? Y les, ¿por qué no le dice eso el sentido común? Bueno, que se pegue más, como diría un maracucho, ¿no? Es el que se va a imponer, ¿no? Frente a todas otras, ¿no? Que tenga más fácil, más alta tasa de contagiosidad. Y la que sea menos letal, porque tú imagínate una cepa que mate al individuo en la primera hora. Hasta ahí llegó, porque nunca otro individuo, ¿eh? Entonces aquellas que sean menos letales y que se contagien más, son las que van a terminar imponiéndose. De hecho, la variante es un buen ejemplo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Evidentemente es mucho más contagiosa, pero menos letal. Tiene menos preferencia, aparentemente, peligro pulmonar, más cabiaje de presupuesto. La segunda razón son vacunas. La vacuna que ha sido un verdadero prodigio de la ciencia, en un tiempo automático, de gente, es reto. Nunca he visto esto y nunca he dado ni pros más optimistas. Tuvimos no solamente una vacuna, sino varios tipos de vacunas, muy buena efectividad, y las cuales se han convertido en la principal herramienta para el control de la pandemia. Y por otro lado, los nuevos antivirales, desde la segunda semana de diciembre, tenemos los nuevos antivirales que están surgiendo, el primero de ellos es el Monulpiravir, y existe otro, el nombre comercial va a ser Plastovir, que es una combinación de dos antivirales, que ya fue aprobado por un laboratorio muy sencillo, ya fue aprobado por la FDA, inclusive, que significa que tenemos ahora medicamentos que van contra el virus, que con toda la enfermedad impiden, si se dan en los primeros días, que se repiquen. Y por supuesto, no son costosos como los tratamientos. Todo eso me hace pensar que estamos haciendo en los próximos meses al final de esto que llamamos la pandemia con alto impacto de salud. Ahora, paradójicamente, ¿significa eso que bajar la guardia? No. Significa eso que no mira para nada. Y quizás, Tibaire, es que lo que percibo es que lo que está ocurriendo es eso. Hay un bajar la guardia, ¿no? Y eso puede ocasionar que lo que entendemos que va en mejora, lo retrasemos, ¿no? Claro, sin ninguna duda, porque llegamos hasta acá, gracias a alguna cantidad de medidas que se hicieron, y las que están bajo nuestro control son las medidas de protección, ¿no? Las cuales, definitivamente, la impresión que tengo es que se han relajado de manera importantísima. Fui a un evento, no acostumbría a reuniones, fui a un evento porque era mandatorio, ¿no? Uno de los centros de nuestra organización, estaban inaugurándolo, etcétera, o sea, nadie podía entender que no fuera, ¿no? Bueno, por supuesto, siempre, todas las medidas de protección, pero mi sorpresa es que en el momento en que nos estamos tomando una foto, entonces dicen, bueno, sin tapabocas. Entonces, fíjate. De la Fundación Medicina Familiar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasó? Tú te imaginas, ¿no? Entonces, las chicas sin tapabocas, porque, ajá, me maquillé, me puse bella y voy a salir en la foto, y está aquí el sacerdote, y está. Entonces, todos disciplinadamente quitándose el tapabocas para salir bien en la foto. Entonces, cuando tú dices, es que el ser humano es una cosa seria, ¿no? Tenemos unas programaciones. Entonces, yo diría que a riesgo de ser impertinentes, a riesgo de que tengamos un rechazo por parte de más, contra ahora en esta etapa, cuando mayor cuidado debemos tener, eso significa redoblar nuestras comunidades, el mensaje y la exigencia de mantener las medidas de control que ya han sido ampliamente difundidas, ¿no? Y rechazar a aquellas que no tienen sentido, ¿te acuerdas de aquello de desinfectar los zapatos, ¿no? Ay, sí. Bueno. Y eso como unos túneles que cuando tú entras a esta zona. Mira, mira, aquí va a ir. Yo aprendí allí porque yo no soy millonario. Yo lo aprendí. Y tuvieron que pasar esas oportunidades porque jamás yo pensaba que gente en su sano juicio iba a comprar esas cosas. Resulta que se mueven grandes cadenas, procurando cumplir responsabilidad social, montaron esas cosas que no solamente no eran beneficiosas. Que tú te la pones a mirar y es un absurdo, ¿no? Y a una que te tiraba, yo pasé por algunas que te tiraban un poquito de algo que te caía en ropa y en alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Ya, desinfectado, ¿no? Así es. Y entonces, o pasabas una cosa mucho más elaborada como un humo, ¿no? Te imagino que era monopatial, te ponían ahí. Y entonces desinfectaban tu ropa, tus manos, ¿no? Y entrabas a la universidad, buenos días, y empezabas a lanzar videos de tu faringe y tu boca a todo lo que tuvieras de. Una cosa, mira, hubo quienes vendieron alfombritas, ¿no? Que eran especiales y esa alfombrita desinfectaba los zapatos. Nunca hemos tenido los zapatos más aceptos que en esta época, lo cual no sirve absolutamente para nada. Entonces, ¿por qué me detengo acá, no? Porque tal vez una de las cosas que podemos hacer en nuestras comunidades es decir, bueno, demos gracias a Dios porque logramos sobrevivir esto, ¿no? Tenemos a cuesta muchas tristezas. Hemos vido muchas veces a Dios, a gente que debería estar con nosotros todavía. Entonces, ese dolor tiene que servirnos para decir, bueno, está bien, pero ahora con más razón tengo que cuidarme, tenemos que cuidarnos. Y vamos a dar más medidas que han demostrado que han resultado redoblarlas. Abandonar las que no tienen ningún sentido, quedarnos con las que sí tienen sentido y redoblarlas, porque este esfuerzo final puede significar la diferencia, entre que tengamos menos noticias que lamentar y que todos podamos celebrar el tan ansiado final de la pandemia. Mire, esto es muy bueno y este primer mensaje que le vamos a dar a la gente, que sean buenas noticias, que tú nos vas a decir, no podemos bajar la guardia en las medidas de bioseguridad que en un momento aplicamos en nuestras comunidades, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y eso es lo que se puede quedarse como una forma, bueno, este, casi que permanente, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. No le va a hacer nada. Quiero preguntarte, ya que hablas de eso y hablamos de prevención, es sobre el tema de las asambleas. Tú acabas de decir la palabra clave, todo el mundo puede llegar muy desinfectado y a la boca y se esparce el bien. ¿Tú recomendarías en función a todo esto que las personas tendieran a utilizar los mecanismos de consulta en vez de la reunión? Bueno, evidentemente, en todas aquellas cosas que legalmente y legítimamente puedan utilizarse, no solamente aplican en el mundo de los condominios y de organizaciones venales, sino prácticamente en todas las organizaciones del planeta Tierra, todo aquello que podamos regalar legalmente y legítimamente a través de otros mecanismos, hagámoslo, ¿no? La carta consulta tiene un papel protagónico, ¿no? En este caso, toma de decisiones que creo, al menos en mi interpretación, el legislador, lo que quiso decir es aquí está la carta consulta y la asamblea, ¿no? Pero el legislador le dio, por lo que yo puedo, como yo lo puedo interpretar, un papel muy importante a ese mecanismo de consulta que antes era, tú sabes, ¿no? La carta de papel. Sí, y ahora tenemos una cantidad de posibilidades. Sin embargo, esta sería como la respuesta fácil, ¿no? Sin embargo, el punto es no. No, tenemos que hacer una asamblea o queremos hacerla otra. O sea, la respuesta se hace más difícil cuando no lo resolvemos tan sencillo como no se reúnan, sino es que tenemos que hacerlo, ¿no? Ok, y si las tenemos que hacer, ¿cuáles son esas medidas que tenemos que tener adelante para cuidarnos, ¿no? ¿Cuáles serían? Todas las conocemos, pero sin duda alguna que lo que tenemos que hacer es refrescarla, ¿no? Uno, todos sabemos que el tapabocas ha demostrado, pues, sus ventajas y si agregamos, si le pudiésemos agregar el escudo facial de acetato, que encarece un poco todo, ¿no? No son tan costosos, en la relación costo-beneficio altísima, no entiendo por qué ha hecho más popular, ¿verdad? Pero es que se implica una protección adicional importante. Uno, tú puedes quitarte el tapabocas y hablar y tienes todavía la lámina de acetato, ¿no? Segundo, es que impide el gran problema que tenemos en manos, nos tocamos mucho acá. Entonces, al tocar la lámina de acetato, pues, te estás protegiendo también de esa posibilidad de que tengamos unos otros, que a veces se recomiendan los dos metros de distancia que permiten que haya un mayor nivel de seguridad para evitar los contagios. Pero yo agregaría a todo eso, que también se ha vuelto práctica común esto de ofrecer ese infante para las manos, ¿no? En el momento que se ingresa, pero además cada quien debería tener su propia provisión, ¿no? De algún infante, su opción periódica, para que cada uno pueda frecuentemente evitar esa posibilidad de contagio, que es a través de las manos, de los ojos, y tenemos contagiados. Creo que con eso podemos lograr una buena reunión. Ahora, ¿y qué hacemos si tenemos que cuidarnos? Tú sabes, los canapés, los pastelitos, las mandocas, ¿cómo hacemos, no? Y el jodito, y la señora que tan amablemente trajo. Mira, todo eso a llevar bienvenido. Después que todos estén con nuestras casas, que nos hagan el pastelito, el canapé, y cada uno en nuestra casa nos la da. Pero no es la ocasión. Si tuviste que reunirte para alcanzar un objetivo, por las razones, bueno, no pudiste evitarlo. Bueno, no es el momento de hacer las reuniones para socializar. Esas reuniones de socialización debemos dejarlas para después. Mira, los casos más complicados que he tenido de familias que atender, ¿no? En el pasado, a todos les voy a buscar la pista. A uno lo llamaba día de las mat, a otro le llamamos el cumpleaños de agua, a otro le llamamos el matrimonio de la mano, ¿no? O sea, simplemente fue la propia familia. Así como lo que te conté ahorita de cómo vas a tomar una foto y nos quitamos el tapabocón. La propia familia, que le decía, bueno, ya va. Y una cosa muy curiosa, y lo comparto con nuestros escuchas, ¿no? Es que me decían, cada vez que interrogaba esto, me decían, es que éramos los mismos, ¿no? Esa expresión en todas partes del país tiene el mismo significado, ¿no? Pero era como decir, los que estábamos en la familia, ¿no? Claro. Entonces, es como decir, el virus entiende que si los que estamos somos familia, no se puede meter, ¿no? Entonces, una cosa curiosa, éramos los mismos, ¿no? Entonces, son las relaciones sociales muy anheladas, muy entendidas. Son ese tipo de relaciones sociales. Cuando le agregamos a nuestras reuniones formales, ese deseo de socializar, conversar, intercambiar. Y además, nos abrazamos, ¿no? Porque tenemos tanto tiempo que no nos vemos, ¿no? Claro. Mira, fulanito se le murió, fulano. Ajá, vamos a darle el pésame. Hacemos la cosa para abrazarlos de todos, ¿no? Y regalarle cada uno un negocio de virus. Y además, tenemos tanto tiempo que no nos vemos. Yo traigo juguito y otro dice, yo traigo una cerveza. Mira, no. No es el momento. No estamos con adecuada seriedad a lo que tenemos. Yo creo que como organización debemos transmitir esa madurez. Mira, Carlos Miguel, hace poco le escuché a un especialista, y quiero conversarlo contigo porque es importante lo que estamos conversando, para quienes están ahorita conectando y nos están enviando saludos de madurín, Carlos Miguel, agradeciendo el espacio. Quiero decirle que estamos hablando con el doctor Carlos Miguel Atencio, el director de la Fundación Medica Familiar. Un especialista nos decía que desde su punto de vista es casi que mandatorio solicitarle a los miembros de una comunidad que asista a una asamblea certificada de vacunación. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, a ver, yo diría que es una cosa recomendable, ¿no? Fíjate, promover, buscar, procurar que todos estén vacunados. Creo que esa es una de las cosas que podemos hacer también como comunidad organizada, ¿no? Es que facilita buscar, promover, convencer, persuadir. La vacuna es una de las principales herramientas que tenemos frente a esto. Pero no podemos, yo no sé, tensión del comentario del especialista, pero no creo que debemos entenderlo como, es que si estás vacunado no me vas a contagiar. O sea, eso no es así. Ok, ok. Tú puedes ser portador sano en algún momento. Así que es mandatorio, entonces porque si estamos vacunados, entonces avivamos la vida loca, ¿no? Claro. Una vez que uno haya mostrado su certificado de vacunación, ponemos música y bailamos. O sea, es que no se trata de eso. No se trata de eso. La vacuna es para evitar fundamentalmente las complicaciones. Ni siquiera enfermar, ok. Es evitar complicaciones y esa es su gran bondad y así debemos ver. Mira, Carlos Miguel, ahora fíjate, qué bueno que pudimos tocar todos esos temas tan interesantes sobre el tema de la socialización, las reuniones, como una de las medidas preventivas. Me gustaría que pudiéramos hablar de dos cositas, que sé que las han dado. El tema de la salud mental y la comunidad, posaislamiento. Y la última es un grupo de recomendaciones, que fue la pregunta puntual que te hice cuando te invité al programa, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer como comunidad organizada? Hablemos de salud mental. Bueno, fíjate, cuando hablamos de salud mental, evidentemente, las posibilidades que podamos tener vías para tener la higiene mental adecuada y que la comunidad lo pueda promover se informe. Esto, por supuesto, lo podemos hacer a través de nuestras vías telemáticas, ¿no? A través de la utilización de espacios libres con adecuadas medidas de seguridad, ¿no? Y además de esto, procurando que la información que fluya, los propios sistemas de comunicación, que todas las comunidades organizadas tenemos algunos, de ellos creo que el grupo de WhatsApp es el más popular, ¿no? Yo perdí la cuenta, pero creo que llevo 13.000 grupos de WhatsApp más o menos. Ahí va la página. Entonces, el promover la información sana, la información seria, la información veraz, por favor, y no someternos a ser portavoces y que estemos de alguna manera difundiendo información que además de que es errónea, lo que hace es causar mayor nivel de ansiedad. Ahora, desde el punto de vista de la salud mental y la solidaridad, porque la solidaridad, en este caso, que ojalá se convierta en una solidaridad permanente, ha sido la gran herramienta terapéutica que hemos encontrado las comunidades organizadas. La solidaridad activa y que tal vez, ojalá permanente, ha significado que no nos sentimos solos y que también nos sentimos realizados a la hora de poder ayudar a otros. Esa es la gran herramienta terapéutica. Pero, yendo un poquitito más allá, hay dos padecimientos fundamentales que hay que prestar atención. El primero es la depresión, que yo pensaba que iba a ir, que era lo que iba a haber en demasía. Yo dije, bueno, producto de esto, lo que vamos a ver es depresión, pero pareja. Y resulta que no fue así. Sin embargo, la depresión es tal vez el trastorno del afecto más común que existe. Y todo más o menos sabemos que tiene que ver con síntomas de tristeza, alejamiento, ensignamiento, encerrarte en ti mismo, encontrarle placer a las cosas, no tener deseo de hacer prácticamente nada, etcétera. Son señales, entre otras, de lo que significa la depresión. Y en esos casos, cuando podamos detectar eso, o podamos diagnosticar eso, evidentemente, el acompañar y el apoyar para que reciba el tratamiento médico adecuado es una de las cosas que como comunidad, organizada, debemos hacer. Por otro lado, el padecimiento mental más común, fíjate que para mí fue una sorpresa, han sido las crisis de angustia generalizada o crisis de pánico, que se han caracterizado porque dan episodios como de una cantidad de manifestaciones muy generalizadas que no tienen una explicación biológica inmediata. Son aquellas crisis de me estoy ahogando, sensación de muerte, palpitaciones, dolores generalizados, desmayos, etcétera, y que tienden a ser recurrentes, durar pocos minutos, y no le encontramos una explicación inmediata. Es muy probable que se trate de crisis de angustia o crisis de pánico. Lo primero es que a través de nuestros medios de comunicación poder difundir que existen estos dos padecimientos y en qué consisten para que pueda cada quien automirarse. Segundo, tener un sistema en el cual si alguien necesita solidaridad, y esa solidaridad es alguien con quien conversar, con quien intercambiar, también ofrecerlo incluso hasta institucionalizarlo como una práctica adecuada en nuestras comunidades organizadas. Y por último, apoyar y promover acudir al médico, porque en ambos casos, tanto en la depresión, como las crisis de angustia generalizada, o llamadas también crisis de pánico, resulta que hay tratamiento en manos adecuadas, con un tratamiento relativamente fácil, logramos que ese sufrimiento disminuya, y que podamos evitar que además de tener la situación de la pandemia, tengamos un trastorno mental que podría agravarse si no tiene un tratamiento pronto y adecuado. Son padecimientos que se pueden agravar, sobre todo la depresión, y que lo mejor es tratarlo oportunamente, ojalá, con apoyo médico, y sin duda alguna con la comunidad organizada. Pero la pregunta que quiero hacerte, es que una organización como la tuya, que puede existir en esta ciudad o en otra, ¿puede contratar con una comunidad para tener este servicio de asistencia médica? Fíjate, no nos lo habíamos pensado hasta hace poco, estamos trabajando fundamentalmente con las comunidades que están alrededor de nuestros centros, tenemos una vida permanente, etc. Pero hasta ahora surgió con casualidad ese tema en una de nuestras reflexiones donde alguien dijo, pero si ahora tenemos estos recursos que antes no teníamos, ¿por qué no ofrecer esto? y iniciamos con una consulta psicológica telefónica, ¿no? O sea, es que, fíjate, es una cuestión de escala, yo digo, tengo un psicólogo aquí, tengo dos psicólogos, tres, en un horario X, yo igual puedo ofrecer ese espacio, esa área, ese tiempo, para que este psicólogo atenda las llamadas de las personas que así lo requieran. Entonces, ya iniciamos con eso, con comunidades muy específicas, y probablemente nos abramos a esa opción. Yo diría a todo aquel que quisiera explorar este posible nexo, que por favor nos escriba, o nos contacte a través de nuestras redes sociales, que son muy sencillas, arroba medicina familiar, y la página web es medicina familiar punto o rg, y pues allí dejarnos el mensaje, escribirnos para ver si podemos iniciar alguna experiencia, aunque sea a pequeña escala, en la cual aprendamos, y nos quede como saldo positivo, este aprendizaje de andar juntos, y poder ofrecer este acompañamiento a comunidades organizadas, para nosotros sería una experiencia muy interesante. Ya lo estamos haciendo presencialmente aquí en Maracaibo, también sin duda alguna va a ser para nosotros excelente, allá en Venezuela también poder hacerlo, y que tengamos tanto en Maracaibo como en Venezuela estas experiencias. Mira, y ya no para finalizar, porque a mí me encantaría quedarme toda la mañana, pero sé que tienes trabajo, te quiero preguntar, ¿de qué manera podemos promover ese cuidado de salud de los vecinos? Ya nos dijiste que utilizar los medios telemáticos, información importante, pero ¿hay alguna jornada de salud, por ejemplo, que pudiera un administrador o una junta de condominio promover en una comunidad? Fíjate que fundamentalmente, en estos momentos en los que vamos a privilegiar hacer las cosas, en la distancia y evitar la cercanía, yo propondría dos cosas. Uno, hacer un mapa de quiénes son los que tienen enfermedades crónicas en la comunidad. O sea, ¿cuáles son nuestros hipertensos? ¿Cuáles son nuestros diabéticos? ¿Cuáles son nuestros deprimidos con trastornos psiquiátricos? Y algunas otras cosas que podamos agregar. Entonces, a tener ese mapeo, lo que vamos a hacer es que en vez de hacer diagnóstico precoz, que significaría hacer una jornada, reunirnos todos, tal vez la solidaridad aplicarla a controles sobre ellos. ¿Por qué estoy hablando de controles que no necesariamente son hechos por personal de salud? ¿Por qué resulta que tomar la atención es una cosa que se ha hecho ahora muy fácil, con muchos equipos que extenen? En la comunidad siempre tenemos a una enfermera, a un médico, a alguien que sabe. Y resulta que los niveles para tomar los niveles de gremia ante la prueba Pilar, ¿no? También se ha hecho en particular los famosos de Ascan. Ya saqué el costo y ese examen, luego que se compre el equipo, ¿no? Pero está algo así como 0,01 centavos de dólar, ¿no? Cada prueba termina siendo algo relativamente sencillo. No se lo vas a hacer a todo mundo, sino que lo vas a buscar a una posición específica. Además, alto riesgo para evitar tener que hacer jornadas o reuniones y procurar a esos que, por cierto, son los que generalmente tienen mayores complicaciones cuando son afectados por la enfermedad del COVID-19. Y lo otro es que existen test validados, ¿no? Para depresión, para ansiedad, para estrés. Test científicamente validado. No es que vamos a agarrar la revista, tú sabes, como Politan y ahí salió el test. No, test validado científicamente de fácil aplicación que se puede rodar con nuestros mecanismos telemáticos de comunicación y signado por las personas. Y solo basta con que uno de la comunidad, alguien que esté asesorando a la comunidad, lo sepa interpretar para que podamos tener un mapeo del sublimiento total que pueden tener algunos miembros de la comunidad y dedicarnos a atender eso de forma preferencial. Así que son quizás ideas innovadoras frente a la situación de la pandemia hasta que luego que pase esta situación de alarma sanitaria podamos hacer las cosas que siempre hemos hecho en nuestras comunidades, con esas asambleas súper divertidas, donde damos privilegio al intercambio entre los seres humanos, esas jornadas de salud para hacer diagnósticos que siempre vivían, además de lo que tenían primario, servían para encontrarnos, para ser más fuertes nuestros lazos, para hacer vínculos. En verdad es el gran tesoro de la vida en comunidad. La vida en comunidad organizada tiene grandes tesoros. Uno es que ayuda a resolver problemas de convivencia, de problemas del día a día, pero también ayuda al desarrollo de la persona humana, podería el filósofiente, ¿no? Ayuda a que te puedas desarrollar como sea, no es una de las mejores formas de hacerlo y que todos vamos a poder hacer esto en YouTube. Por ahora, adaptarnos a las circunstancias, recuerdo a las recomendaciones que les he dicho y seguramente habrá otras más que otras personas podrían mencionar.